basada en los videojuegos de capcom resident evil y resident evil 2 producida por screen james y constantine film distribuida por sony picture y alante lo primero que tengo que decir es que es una mejor adaptación de los videojuegos de la película del 2002 hecha por paul doli es anderson sin embargo eso no lo hace una mejor película necesariamente si eres un fanático de los juegos esto es un film bien entretenido con todas las referencias que hacen una de las cosas que me gustó de esta historia es que raccoon city es básicamente un pueblo una ciudad fantasma ya que umbrella se está yendo de la ciudad y estamos bregando con los estragos y las repercusiones de umbrella haber estado ahí eso me gustó un montón esa idea me pareció genial y me encantó cómo trabajaron ambos aspectos tanto de la mansión de spencer como de raccoon city pero debieron ser dos películas aparte esta película tiene un presupuesto de 25 millones esos son 5 millones menos que la original o sea la original no la de paul doli es anderson que se hizo en el 2002 o sea que 20 años después todas las cosas son más caras esta película se tenía que enfocar en solamente una historia y darnos hint para la segunda porque firme si bien hace un trabajo admirable en combinar las dos historias sigue siendo deficiente en su ejecución voy a hablar de lo bueno la fidelidad a los escenarios me encantaron ya sea la mansión spencer ya sea el raccoon city police department ya sea escenas como la del camionero hay muchas cosas que estuvieron excelentemente hechas y que fue un deleite como fanático de la franquicia ver en la pantalla grande otra cosa que creo que la partieron fue el tono y el estilo beat movie que hace recordar al opening live action del primer juego de 1996 obviamente esto siendo una mejor versión de ese intro pero el tono y la atmósfera y el estilo hace recordar eso y eso me es muy bien encantado porque es como un elemento de nostalgia 3 el casting a mí me gustó un montón del casting no me gustó necesariamente como escribieron algunos de los personajes pero el casting y las actuaciones me pareció muy adecuado el único casting que no me mató fue el de albert wesker y es porque es muy joven el actor no porque hizo un mal trabajo con el papel que se le dio por otro lado mi casting favorito fue el de donald love como el jefe de la policía un actor que es agradable de ver en pantalla a pesar de los personajes que hace la partió me hubiera gustado que profundizaran más en su personaje que hubiera sido un poquito más parecido a los videojuegos pero aquí es la parte donde el libreto y combinar estas dos historias afecta el tiempo que podemos compartir con estos personajes y por ende la profundidad con la que se pueden explorar los mismos algo que freaking amé fue que tuvieran dos tipos de zombies están los zombies estilo más 28 days later y están los zombies más clásicos estilo romero los de 28 days later los vemos más en Raccoon City y los estilos romero los vemos en la mansión de Spencer y el diseño de esta diferencia entre estos zombies estos son un poquito más rápidos todavía son zombies que se están acabando de convertir un poco más humanos y los otros pues son más clásicos con un tono de piel azul bien parecido a los de Down of the Dead y Day of the Dead freaking love that hay varias escenas que amé especialmente todo lo que tiene que ver con la mansión de Spencer me freaking encantó por eso es que estoy 100% seguro que la mejor versión de esta película es la que hubiera sido concentrada solamente en el primer juego hay una escena con Chris de hecho hay dos escenas con Chris una cuando empieza a ser atacado por zombies junto a uno de sus compañeros y otra que se queda en la oscuridad y lo único que lo ilumina es la luz de cuando dispara esa escena me freaking encantó y otra cosa que me encantó es cómo está iluminada esta película de iluminación crea esta atmósfera más oscura que una de mis quejas del filme del 2002 está demasiado brillante la iluminación y no hay una atmósfera pesada esta película es una película que al menos intenta hacer un filme de terror y suspenso y en ocasiones lo logra pero la mejor versión de este filme no era combinando los dos era haciendo las historias por separado yo entiendo que quizás quiera ser Code Verónica en otra película o quiera ser Resident Evil 4 en otra película y quiere llegar lo más rápido posible a eso pero eso lo hace a costa de cortar personajes que son icónicos para la franquicia especialmente en cuanto a experimentos se refiere ¿Dónde está Tyrant? ¿Dónde está Mr. X? ¿Dónde está Nemesis? esas son cosas que básicamente no hace sentido que veamos al final de esta película porque esta película se encargó de contar todos los eventos ocurridos en Raccoon City y quizás el director lo hizo para no repetir lo que habíamos visto en Resident Evil Apocalipsis pero olvídate de eso hiciste súper bien el trabajo de hacer una excelente adaptación pero hubiera sido muy superior o sea hubiera sido tan magnífico simplemente concentrarnos en la historia de los stars a mí no me importa que se vea barata como está hecho a mí no me importa eso porque si se siente como B-Movie está bien porque Resident Evil, especialmente el primer juego es como si fuera un B-Movie pero aquí el error principal fue simplemente combinar las dos historias sobre todo teniendo en cuenta que tu presupuesto era de 25 millones está bien porque yo creo que fueron bien utilizados en cuanto a cómo hicieron la escenografía en cómo se grabó muchas de las escenas fueron grabadas físicas yendo a lo malo tengo que ir al CGI cuando los perros zombies simplemente se ven peor que los perros zombies del 2002 deja mucho que desear y aunque la mutación de William Birkin con el G-Virus a mí no me molestó mucho se ve como si fuera un videojuego también y esta película algo que me parece curioso y algo que sí se la tengo que dar además de su horror y su acción que me encantó como está ejecutado es que en la primera película basada en un videojuego que yo veo y siento que el director y guionista dijo yo voy a hacer una película solo para los fanáticos de los videojuegos no se siente como una película que está intentando ser cine se siente que está intentando traer una adaptación de los videojuegos lo más fiel posible y eso se lo tengo que respetar esto es una película que es claramente para los fanáticos de los videojuegos si tú eres un fanático del cine es complicado y ahí entra mi relación de amor y odio con Resident Evil Welcome to Raccoon City ya que aprecio el esfuerzo y la fidelidad que tiene con los videojuegos en la representación cinematográfica que intentaron hacer pero claramente hay una mejor versión en muchos aspectos de esta película una de las cosas que mencioné en la reseña de Resident Evil 2002 es los flashbacks y como a mi no me gusta que se utilicen flashbacks a menos que la historia se desarrolle completamente en un flashback es muy pocas veces que una película logra utilizar flashbacks de una manera interesante y esta película empieza con un flashback empieza con este backstory de Claire Redfield que la ata eventualmente con el personaje de Lisa Trevor que es un gran personaje hizo su debut en Resident Evil Remake también desde el 2002 quizás eso hubiera funcionado si hubiéramos tenido más tiempo de explorar esa relación con ese aspecto de la historia pero esta película lo que dura son que se yo 110 minutos 109 minutos 10 minutos más que la anterior y está contando dos historias con tantos personajes que nuevamente falla en darnos peso en ese aspecto y se siente lazy en verdad los flashbacks me las explotan a mi me gustó el casting de Leon lo que no me gustó es como estuvo escrito Leon además de ser un rookie es la burla de todo el departamento de policía y todo el mundo básicamente lo bulea y creo que eso le quita respeto al personaje él básicamente funciona como un comic relief y yo entiendo eso y le tratan de dar una redención al final al personaje y es badass lo que hace el final pero es un poco agridulce como tratan al personaje no al actor el actor actually bigotito a mi me gustó bigotito yo vería a bigotito nuevamente como Leon S. Kennedy y de hecho yo quiero ver una secuela de esta película también me la interpreten como fanático me gustó como reseñador y amante del cine donde es la falla so esta es una película que yo simplemente la voy a amar porque es fiel a los videojuegos no porque es una gran pieza de cine esta película estuvo así de ser excelente pero se queda en decepcionante porque intentará hacer demasiado con poco debieron enfocarse más en una historia no en dos historias no en lo que iba a ser el futuro y esta película para mi sufre también en tratar de enfocarse en el futuro en tratar de crear una nueva franquicia más fiel a los videojuegos no concéntrate en tu historia porque cuando el filme nos presenta los aspectos de ambas historias lo hace de manera eficiente y yo solamente sueño con ver la versión de dos horas de la historia de Raccoon City y la versión de dos horas de la mansión Spencer la cinematografía de Maxime de Alessandre que ha estado en películas como Shazam ha estado en películas como Conplay The Haunted of Blind Manor la serie yo sé que él es un tipo bien competente y yo sé lo que él estaba tratando de hacer en esta película no sé si fue el que se quedaron sin tiempo hay tomas de esta película yo sé que estaban tratando de hacer el estilo camping del B-movie de los 70 y 80 y a veces funciona y a veces no funciona a mí en particular yo no soy un gran fanático de cómo enfocaban y desenfocaban y volvían a enfocar a personajes y no soy un gran fanático del movimiento de la cámara este filme no se siente cinemático se siente más B-movie por una parte puedo apreciar eso pero pienso que esta película en particular se hubiera beneficiado de verse un poco más cinemática aunque no sé si tenía el presupuesto para hacerlo pero ese soy yo ese soy yo solamente no sé ustedes si piensan lo mismo la cinematografía está ok vamos a ponerlo así lo mismo la música la música está ok la música funciona para crear tensión y eso fue algo que me gustó y hay motivos de la verdad de los soundtrack de los juegos que eso me gustó un montón especialmente lo que es Resident Evil 1 que es el soundtrack que es más de acuerdo so Resident Evil Welcome to Raccoon City no es la mejor película basada en videojuegos no es la mejor película de Resident Evil pero es la película más fiel a los videojuegos y trae un montón de cosas a la mesa que a mí me gustaron tanto como fanático de los juegos como del cine es un filme que me lo voy a comprar cuando salga en Blu-ray probablemente si sale un steelbook me lo voy a comprar aprecio el esfuerzo puesto en serle fiel a los escenarios en traer la mayor cantidad de monstruos en hacer la mayor cantidad de easter egg encantó la parte del piano y Moonlight Sonata freaking love it yo estaba guiqueando cuando vi esa parte y por eso es que la voy a comprar porque es una película que uno como fanático de los videojuegos la va a apreciar como pieza de cine deja mucho que desear y es por eso que entre lo bueno lo malo y lo ok estaba terminando de editar la reseña y me di cuenta que no había hablado de el sonido el sonido de esta película es demasiado alto y a veces lo utilizan para hacer jumpscare y funciona pero en general para mí el sonido de Welcome to Raccoon City fue demasiado alto o sea exageradamente alto y otra cosa que quería mencionar es que hay una referencia a Twister cuando vean la vaca van a saber de lo que le estoy hablando y me compré el steelbook de Resident Evil 2002 ahora podemos volver a la programación regular entre lo bueno lo malo y lo ok yo le voy a dar a Resident Evil Welcome to Raccoon City una C pero esa es solamente mi opinión ahora déjame saber la tuya en la sección de comentarios como siempre si te gustó este vídeo dale like y compártelo recuerda suscribirte a nuestro canal de YouTube y darle a la campana de notificaciones para que no te pierdas nuestro contenido este fue Max de CinePR y será hasta la próxima y y y y y